Nosotros por lo general tratamos en lo posible de que no sean muy separadas los eventos, pero dada la época del año, el problema climático y a veces el problema económico no está dentro de los planes que a veces realmente queremos hacer. Pero bueno, ahora estamos invitando para el próximo domingo, domingo 3, y bueno, donde más o menos acá el Capatá del Campo ya tiene relativamente organizado, que arrancaríamos en horas de la mañana, 10, 10.30 más o menos. Y bueno, se van a hacer una serie de juegos de campo que él ahora seguramente los va a detallar. Y bueno, como siempre digo, vamos a tener una plaza de comida. En este caso, el asado con cuero va a ser caliente porque se va a hacer acá, se va a arrancar temprano. Seguramente que entre 11 y 11.30, como siempre, ya se puede empezar a retirar la comida. Y un poco también, no tanto como novedad, sino a veces para que sea más accesible, o porque por ahí a veces alguien lo puede, o no sé, hasta por problemas de salud. Bueno, unas bandejitas que vamos a sacar más económicas, pero también surtidas con varias cosas. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, invitamos a todas aquellas personas que quieran acercarse, sean socios o no. Y la entrada es muy, muy económica, ¿no? Y bueno, estamos tratando porque en realidad queremos hacer una mejora futura, que estamos en eso. Pero como todo, el semillero, digamos, es un poco esto que la gente concurra acá, y que nos acompañe, y bueno, desde ya lo estamos invitando a todos. Y bueno, a aquel que inclusive quiere acercarse por alguna idea, o dar una mano, o lo que sea, o hacerse socio inclusive, estamos abiertos a todos, en realidad estamos abiertos a todos. Bueno, cuénteme un poco, Juancho, las actividades que va a haber, como decía Juan, desde la mañana. Bueno, sí, buenas noches para todos. Bueno, empezaremos tipo las diez y media, más o menos, con pialada de vacuno, van a haber muchas pialadas. Tenemos ya una cantidad de muchachos anotados. Y después almorzaremos, y vamos a arrancar con geneteadas de vacuno, que son unas 50 geneteadas más o menos. Y si hay tiempo, se va a hacer pruebas de rienda o algo, pero no sabemos todavía la cantidad, el tiempo que nos va a llevar, entonces no nos queremos comprometer. Pero más o menos por ahí va a andar la jugada, y esperamos que la gente nos ayude un poco, que colabore un poco con el cencerro, para seguir manteniendo lo lindo que está el cencerro, y seguir manteniendo y haciéndole obra, como dijo Juan, que estamos en eso, y precisamos un poco de dinerillo, dijeron los viejos. Así que los esperamos a todos, el domingo, si Dios quiere, a esos diez y media estamos arrancando. Como decía Juan, bueno, una entrada económica, y con muchas actividades camperas, que es un poco la idea, a veces no esperar tanto a las geneteadas y demás, que son a veces espectáculos mucho más costosos, sino hacer actividades. Seguro, la idea es que además que participe toda la gente de la vuelta. En este momento, yo no digo un día, habrá que hacer una actividad más grande, qué sé yo, pero en este momento, la idea la pensamos mucho con toda la comisión, y tratamos de hacer una cosa económica, a ver si podemos apuntar un poco de plata, sabemos que está muy difícil, pero colaborando entre todos, capaz que esto lo sacamos adelante. Bueno, así que reiterar la invitación, el domingo, diez y media de la mañana, ya comienza toda la actividad, después hasta seguramente al tesoro de la tarde. Sí, así es, exactamente. Y también digo, bueno, si bien ya lo hemos dicho en algún otro momento, nosotros estamos mejorando un poco el salón este que tenemos, y el quincho como nosotros le llamamos, para algún otro tipo de comodidad, aquellas personas que desean alquilarlo, socios o no, yo qué sé, empezamos a ponerle aire acondicionado, y algunas otras mejoras, una batería de baño nuevo que estamos preparando ahí. Y bueno, porque ya la época hasta que viene, bueno, como que la gente ya solicita para empezar a alquilarlo, y bueno, que también le decimos, mire que ya se están reservando para enero, inclusive, te saben que acá, si bien no es algo demasiado escandaloso lo que le podemos ofrecer, pero tiene su privacidad, tiene su comodidad, su seguridad, tanto para chicos como para grandes. Y bueno, sí, como decía, reiterarle que este domingo, bueno, domingo tres, los esperamos a todos. Y bueno, por ahí capaz que también alguna cantarola entreverada va a salir, siempre aparece algún gaucho con una guitarra o alguno que más o menos remedie. Así que bueno, gracias a todos y los esperamos.